Cada vez que te nombro Mendoza Hay un algo de fiesta en mi sangre Es la suma de todas las cosas Que vendimian de amor tu paisaje Cogollito de nieves eternas Y de tierra fecunda en los valles De esperanza la briega que siembra La canción que tus frutos reparten En racimo se va la ventimia a soñar Su vinagro de vino al lagar Y Mendoza está en flor madurando el parral En guitarras que salgo a cantar Si estoy lejos me voy guitarreando Corazón de cuyano incurable Y entre cuecas tonadas y gatos Me regreso de nuevo a tus calles A tus patios de sol emparrados Que de obliguas en siesta en la tarde Y en la noche amanecen cantando Patenquincha los viejos compadres En racimo se va la ventimia a soñar Su milagro de vino al lagar Y Mendoza está en flor madurando el parral En guitarra que salgo a cantar Un murmullo de acequias te nombrará Melodía de agüita su anhelo Y cogollo se vuelve mi sombra De vivir a la luz de tu cielo Y Ricardo Yu dice que viva Recorriendo el azul de su sueño Que la hilera de todos sus días Tenga siempre cosecha en el tiempo En racimo se va la ventimia a soñar Su milagro de vino al lagar Y Mendoza está en flor madurando el parral En guitarras que salgo a cantar Zimbete la noche Gracias por ver el video.